¡Oh! ¡Ole, hola! ¡Mi vida! ¡Ole, hola! ¡Ole, hola! ¡Mi vida! ¡Ole, hola! ¡Let's go! Quiero bailar toda la vida contigo La noche, el día y también cuando te traes caliente o fría Tú eres mía, mía Bendigo el día Que te encontré en una noche Tu movimiento, mami Ni lo quería Oye, este ritmo tiene mucho oricure, sigue el ritmo de tu corazón ¡Bum, bum! Cuando tú bailas se ven en esa razón, todo el mundo grita fuerte ¡Bum, bum! Oye, este ritmo tiene mucho oricure, sigue el ritmo de tu corazón ¡Bum, bum! Cuando tú bailas se ven en esa razón, todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco porque Yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo surgir Y te pienso porque te quisiera aquí Olé, olá, 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 olá Quiero vivir toda la vida contigo, la noche, el día y también cuando tú estás llorando, baby Tú eres mía, mía, bendigo el cielo, la luna, el sol, el mar y mi vida Tu existencia, mami, mi loquería Oye, este ritmo tiene mucho ritmo, recibe el ritmo de tu corazón Cuando tú bailes se me desablas, suena todo el mundo, grita fuerte Oye, este ritmo tiene mucho ritmo, recibe el ritmo de tu corazón Cuando tú bailes se me desablas, suena todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te dejo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sentir, ni te pienso por verte quisiera aquí Oye, ola, 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 toda mi vida bailar Oye, ola, ola, toda mi vida bailar Mi vida Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sentir, ni te pienso por verte quisiera aquí